Vaya escándalo se armó en el mundo de las redes sociales después de que la guapa conductora de Venga la Alegría, Cintia Rodríguez, reaparecía en Instagram para mandar un atrevido mensaje a una de las famosas más importantes del programa hoy, lo que desató rumores sobre una posible traición. Como sabes, hace unos meses la exalugna de la academia sorprendió a todos los seguidores del matutino de TV Azteca después de anunciar que se tomaría unas largas vacaciones, pues presuntamente tiene la intención de contraer matrimonio con Carlos Rivera y buscar a su primer bebé. Sin embargo, varios fans del entretenimiento aseguraron que lo anterior era un simple texto para que Cintia Rodríguez cambiara de televisora para integrarse a Televisa, empresa en la que su novio es uno de los talentos más reconocidos gracias a su incuestionable talento. Ahora el rumor tomó más fuerza después de que los usuarios de Instagram observaran que Cintia Rodríguez de Venga la Alegría apareció en una reciente publicación que hizo una de las conductoras de hoy. Las especulaciones no se hicieron esperar. Fue el pasado 18 de julio cuando Tania Rincón, conductora de hoy, compartió una fotografía posando desde los foros del matutino de Televisa. La publicación llegó a los ojos de Cintia Rodríguez y no dudó en hacerse presente. Sin miedo a nada y frente a sus millones de seguidores, la conductora de Teleazteca confesó que su ex compañera de trabajo lucía guapísima. Un internauta dijo que es una clara señal de que pronto se integrará al matutino de San Ángel. Cintia Rodríguez ya te espera en hoy. Escribió el internauta después de observar la reacción que tuvo la conductora de Venga la Alegría con Tania Rincón. Como sabes, hace unos años Cintia Rodríguez y Tania Rincón fueron compañeras de Venga la Alegría. Sin embargo, la segunda de ellas buscó nuevos retos en su carrera al cambiar de televisora y actualmente comparte conducción junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo.